Queremos felicitar, en nombre del Partido Popular, a Carlos Alcaraz por su impresionante victoria ayer en Wimbledon. También queremos felicitar a la Selección Nacional de Fútbol en esta Eurocopa. Es uno de los mejores equipos que hemos tenido nunca y, además, como Alcaraz, simbolizan algo que es muy ilusionante y es el futuro. Nos emociona, desde luego, ver las plazas de toda España ayer, personas de toda condición, juntos, por ejemplo, en las plazas de Madrid, en la plaza de Cataluña de Barcelona, en el parque de Doña Casilda en Bilbao, pasando por Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Vigo, Murcia. Esa es la España real, la España fiel, la que no está pendiente de frentismos, de gracibilismos, nacionalismos, ni nuevas luchas de clase, ni ingeniería social. Es la España que emociona, que se emociona y que cree en sí misma. Y, además, tiene otro efecto benéfico. Basta fijarse en quienes no se alegran, que no han tardado en dar su opinión, para darse cuenta de dónde está el peligro. Y resulta que son los socios de Sánchez. En definitiva, enhorabuena y gracias al Caraz y a la Selección Nacional.